si me rechazaron el crédito después de cuánto tiempo puedo volver a solicitarlo y cuál es el score que piden como mínimo el score varía bastante amigos entre financiera y financiera pero si te rechazaron el crédito puedes adquirir uno al siguiente mes ojo amigos depende por qué también te lo hayan rechazado si te lo rechazaron por un saldo vencido amigos aunque lo solicites el al siguiente mes no te lo van a autorizar pero si te lo condicionaron por capacidad de pago por score si puedes solicitar un nuevo crédito además puedes presentar un aval o aumentar el enganche para que la probabilidad de autorización sea mayor amigos ustedes son los primeros en ver el nuevo jetta 2022 vean nos acaba de llegar la madrina con los nuevos jetas estas son las unidades vean nada más amigos nuevo jetta 2022 vamos a esperar a que los bajen en la en la madrina amigos nuevo jetta 2022 totalmente nuevo ya lo estamos preparando para bajarlo a sala de exhibición ustedes son las primeras personas en ver este auto que les parece amigos los leo todos en los comentarios y para allá hacerles un super super review amigos que les parece vamos a ver qué autos nos están llegando por ejemplo veo algunos algunos jetas algunos taos estos son versiones taos son versiones highline ya nos están llegando algunos estos estados ya están vendidas amigos son son fueron bajo pedido por eso es importante apartar las unidades este es el nuevo jetta 2022 amigos ya lo tenemos disponible lo vamos a bajar en unos instantes a la sala de exhibición para que todo mundo lo vea y este es algo de su interior y de igual forma acá veo otro jetta esta es otro jetta es un taos este es un tiwan y justamente es todo lo que nos está llegando el día de hoy hoy es viernes amigo viernes viernes este vídeo seguramente lo están viendo el día el día domingo pero les quiero enseñar que ya nos están llegando estos jetas vamos a esperar si yo tengo 20 años puedo pedir un crédito si recuerden que desde los 18 años podemos adquirir créditos pero la financiera dice que de 18 a 20 años nos van a pedir un aval ese aval puede ser tu papá a tu hermano o cualquier familiar de 21 hasta 70 años no te van a pedir aval siempre y cuando estés bien en puro de crédito y tengas capacidad de pago y de 71 a 75 años te van a pedir de igual forma un aval personas arriba de 75 años ya no son sujetos a crédito